muy buenos días mi gente bonita aquí andamos de nueva cuenta como ven ayer subimos un vídeo de de lo que es la poda y ahora andamos marrando ahora viejones ánimo está los meros viejos eran agarrados juntos así es el amarre mis mis compas mis amigos para que miren un vistazo aquí andamos por horas así se trabaja lo que es el amarre por horas la de cama ayer nos tocó ir a brochear bueno nos tocó la marra ahora porque ya vino la gente a podar a estos viejones andan en chinga puro orejas como lo bien viejones como lo bien para que de buena cosecha este nomás está encima del alambre más lo que ocupa es marrar nomás lo que es el nomás el pico por ahí viene otro amigo hola andan mira compré esto para ti güey ponlo en tu cuello y ahí ponle el el amarre si verdad para que mira mira ves que hago aquí tenemos que usar la cabeza porque está cabrón no todo el tiempo va a comprar cosas y tiene que pensarle porque está cabrón la cosa que tal si me pasa algo que tal si pasa algo el viejo pues no pues aquí nos ahogamos todos esperando el mayor no pues nunca va a regresar el mayor ánimo señoras para que miren también aquí de trabajan mujeres como estos amigos ya pasaron a amarrar aquí para que miren cómo quedó mira está bien formado bien separadas las guías listo para dar cosecha el otro año entonces esta gente si le rinde mira aquí miren cómo quedó los que la gente que no sabe del trabajo de éste así es aquí hacemos de un todo hacemos de todo aquí nos mandan pues aunque no queremos hacerlo pero aquí vamos aprendiendo cosas nuevas hoy está hoy sábado está nublado pueda que lleve al rato están los saludos mi gente gracias por apoyar en el canal disculpe a veces por mal hablado aquí tratamos de hacer lo posible que salga bien no somos profesionales pero tratamos de sacar lo mejor que se pueda y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos para la chica del Isidro ¿Verdad Isidro? Sí Ahí está el jale, dile que vengan acá con nosotros Aquí no nos apuramos a la gente Tranquilón, cada quien en su paso Ánimo Clemente, ánimo Clemente Dile algo a este cabrón que trabaje ¿Qué wey? A este manel Andaba por horas aquí No andas robando a los patrones Con calma mayor No andas robando a mi patron porque está cabrón Lo vas a dejar pobre Los que vinieron aquí es por horas Pero veo que no hicieron toda Híjole, eso sí Lo bueno que trae tijera ahí para recortar ahí lo que está más largo Ahí está mi gente Enumerado el próximo video Ahí ya gracias a los que me están siguiendo Ahí comparten mi video Para que vaya subiendo más suscriptores A donde quiera que nos miren Hay saludos para cada uno de ustedes Porque miren que aquí anda mucha gente trabajando El primer día que andamos se lo amarrando No vamos a estar la probando Pero nos dan chance a unos 3, 4 días En el que la gente agarre la onda O ya va a su paso Así es el jale este Ahí comenten Qué trabajo más quieren saber Ahí le van a tener que subirle